Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta ganadería pal del mazo, a esta cantabria profunda en el norte de España. Hoy vamos a hacer operación oreo, en busca del oreo, ya llevamos unos cuantos días y esto empieza a ser un poco preocupante, la verdad es que en las vacas hay varios bandos y bueno, vamos a ver si la localizamos, porque estos días además las condiciones meteorológicas han sido malas y bueno, es complicado, pero mirad, os voy a enseñar este paisaje del monte para que veáis en vivo y en directo por donde ascendemos y luego nos giramos, tiqui 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 tiqui, mirad que peñas, que cortados hay arriba, hay arriba y unos cortados tremendos y bueno, este es el camino de acceso por el monte, aquí estas hallas centenarias, en qué pendiente están localizadas, ojo, ojo que esto, amigos, esto es un sendero de cabras y aquí no hay otro acceso, no hay ninguna pista donde vamos a subir a coronar Peñalusa, estamos hablando de dos horas y pico, tres de camino y ahora vamos a coronar, vamos para arriba, que la tarde se presenta emocionante cuando menos. Bueno, vamos a parar nada más que un segundo para que veáis, mirad, mirad, esto es reciente, sabéis lo que es, ¿no? Todo esto, mirad, cómo está, esto se llama lo que se llama ocar y es reciente, porque mirad, tiene todavía el color verde, esto es de anoche, ¿y qué buscan los jabalís? Estas pequeñas raíces, estas pequeñas cebolletas que llaman y esto es lo que les encanta, pero aquí no ha habido uno ni dos, ¿eh? Aquí ha habido una manada grande, incluso han estado jugueteando con esta seta grande, pero la verdad es que lo han harado todo, ¿eh? Y ya se oye algún campano, así que vamos, vamos al aureo. Bueno, amigos, mirad, mirad qué dos ejemplares, qué dos, ¿sabéis qué son? Mirad, aquí, dominantes, qué chulos, ¿eh? Vaya estampa, vaya estampa que ponen. Mirad, miradles aquí, dominando todo el valle en lo alto, porque mirad, ¿eh? Mirad qué espectáculo, qué espectáculo de foto. Y aquí, esto es lo que vemos, plena naturaleza, pleno espectáculo. Y bueno, en estos parajes espectaculares, aquí en la falda de Peñalusa, seguimos buscando la oreo. Vamos a ver, porque allá, en lo alto, en lo alto, en lo alto, en la cumbre, en la niebla, no sé si desde aquí no lo llegáis a divisar, pero ahí mismo, en la misma cumbre, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí, 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 hay vacas, vamos a subir, son 1580 metros, y vamos en busca de la oreo. Bueno, mirad ahí al fondo, otro rebeco más en la peña, y mirad, ahí en las, bueno, mirad, ahí en la ladera hay vacas, no podéis controlar vacas, pero mirad, otro detalle, arriba, cuando corre, y mirad, mirad, en esa ladera, que rebecada, que rebecada allá, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, por lo menos, en esa ladera, ahí, que nos veis, vaya, rebecada, y ponemos ahí, que lo veis, gastando, junto, con yeguas, y varas, y varas, se nos está echando la niebla, se está echando la niebla, y ya veréis, mirad, qué depresión, qué hoyo, más chulo, esto es natural, es un hundimiento natural de la tierra, en una altitud sobre 1200 metros, estas depresiones, es porque el terreno, en algunos sitios, hacen cuevas, simas, o torcas, y aquí, mirad, con el paso del tiempo, qué depresiones, qué hundimientos, este sí que tiene fondo, pero mirad, qué hoyo, que esto en invierno, con los vientos, yo le he llegado a ver, casi relleno de nieve, y haceros la idea, que ahí hay unos 50, 60 metros, esto se iguala todo de nieve, y ahí al fondo, al fondo, no sé si se, no se puede ver, porque está la niebla, ahí, al fondo, hay la base militar, y mirad, qué espectáculo, de circo glaciar, eso es, el circo glaciar, de Ondojón, todo esto, espectáculo puro y duro, pero hoy no estamos al espectáculo, hoy estamos, a culminar cumbre, y en busca, del aureo, así que, prosigamos el camino, bueno, tenemos, dos pequeños problemillas, aquí hay unas yeguas, mirad, cómo pasen, mirad, qué vistas, y tenemos, dos pequeños problemillas, uno, os lo imagináis, la niebla, está entrando con fuerza, a esta altitud, y otro gran problema, es el tiempo, son las ocho y media de la noche, mirad dónde estamos, vamos a coronar cima, vamos a ver qué gana hoy aquí, a ver si tenemos suerte, y está el aureo, en este bando, porque si no, la cosa empieza un poco, a ser preocupante, y, vamos a ver si hacemos cima, vemos si tenemos suerte, y arrancamos, porque veo que hoy, la noche, me va a coger, en el monte, en el monte, de noche, y con niebla, ojo amigos, que es peligroso, vamos, a ver si coronamos, ahora mismo cima, bueno, vamos a llegar a otra depresión, en las que rebecos, mirad, otra rebeca, qué paisajes, mirad, otro hoyo, otro hoyo, otra depresión, monumental, justo en la base, de peñalus, y la oreo, no da señales de vida, amigos, ya estamos aquí, casi en la misma culmbre, y a uno, le dan ganas, ya casi, de tirar, la toalla, la niebla, se ha echado, fulminante, y ya es que no, no hay más tiempo, mirad, 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 cómo, la niebla, cómo la niebla, se ha echado, en estos parajes, es que está bajando, por momentos, ya el valle, le está cubriendo entero, y mirad, ahí al fondo, donde tenía antes, esas vacas, que veíamos desde abajo, desde ese hoyo, hemos hecho este, todo este trayecto, de daros cuenta, que Soba, bueno, Soba, nuestro Soba, Cañedo, quedaría al fondo del valle, hemos hecho todo este recorrido, tiqui, 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 hemos visto todas esas vacas, hemos hecho cumbre, por el otro lado, y no tenemos rastro, de este animal, la verdad, es que se están acabando, las ganas, y no lo sé, voy a acercarme, hasta allí lante, allá lante, que hay, allí, hay otra vaguada, y es la última esperanza, el último cartucho, que queda, por ver a la oreo, bueno, no quiero marcharme, sin enseñaros, una cosa, a estas altitudes, aquí, mirar, en vivo y en directo, mirar, sabéis que es esto, esto, lo que pasa, es que ha perdido la flor, esto es el té del puerto, aquí, en estos roquedos, a mil y pico metros, mirar en qué sitio, encontramos, el té, del puerto, y es, de momento, la única, alegría, que me he llevado, que encontrar esto, el té del puerto, aquí también hay muchísimas plantas medicinales, genciana, salen una especie de plantas moradas de altura, luego salen esas, que salen encima de las rocas, que parecen como de secano, la verdad es que hay multitud, multitud, de animales, oigo un campano, amigos, amigos, escuchar, escuchar, la he estado llamando, escuchar, atención, 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 esto, en vivo y en directo, en esa hollada, en esa hollada, en esa hollada, en esa hollada, a ver si conseguimos, mirar, mirar, quién zapatea por ahí, ahí la oís, con su campanito, ahí la veis, ahí la veis, qué alegría, me acaba de dar ese animal, ahí está, metida, con otra vaca, parida, y otro, ternerito, ahí hay una vaca recién parida, ahí la veis, no sé si la podéis observar, a ver, porque estoy aquí en un castro, a ver, vamos a intentar, a ver, ampliar un poco más de espacio, podemos, podemos, ahí la veis, ahí la veis, la oreo, ahí la veis, ahí la veis, qué maravilla, ven, ven, guapa, ven, 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 ahí la veis, y ahí están, esa vaca parida, con ese ternerín pequeño, y otro ternero que hay allí, dónde irá la sinvergüenza de ella, dónde irá, dónde irá, dónde irá, dónde irá, bueno amigos, pues, en estos roquedos, en este alto, que me acabo de, de encumbrar aquí, ahora sí que me arranco, estoy contento a tope, hemos encontrado la, la oreo, ya nos estaba dando un susto de muerte, llevábamos cinco días, no, cinco no, más, ocho días, porque encima ha habido unos días malísimos aquí, ha habido unos argallos, eh, grandes, porque hay un dicho que dice que en septiembre las lluvias, o, eh, como eran, o llevan los puentes, o secan las fuentes, y la verdad es que este año ha sido, pues eso, yo creo que de llevar puentes, desde estas maravillas aquí, la oís, la oís, la oís, como bierra, como llama, como llama, dónde andas, dónde andas, dónde andas, dónde andas sinvergüenza, dónde andas, mírala, ven, 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 ahí la veis, mírala, ven, ven, oreo, ven, Nancy, Nancy, ahí va, ahí va, ahí va, alocada, con su campanito, ahí va con su campanito, alocada, y bueno, amigos, gracias, gracias, la veis, como bierra, eh, la oís, como bierra, está desorientada, y ahora sí que, vamos, a saber dónde está, mañana se hace bueno, la cogemos, y la unimos, a este otro rebaño, porque el animal, la verdad es que está un poco, desorientado, así que, amigos, gracias, gracias por acompañarnos, en estas aventuras, ahora sí que, se caga uno, por la pata, mirar, 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 se caga uno, por la pata abajo, eh, porque, llegó la niebla, no se va a ver, ni torta, hay que regresar, a casa, tenemos una hora, de camino, y, el tiempo, no me va a dar tiempo, hoy, hoy hacemos, noche, en el monte, adiós amigos, gracias por todo, y muchas veces, ya os digo, si os ha gustado el vídeo, dar un like, no cuesta nada, que es gratis, dar un like, adiós amigos, adiós,